Hola amigos, ¿cómo están? Los echaba de menos. Bueno, hoy día tenemos una gran sorpresa para ustedes. Quiero que están viendo por ahí unas manitos, adivinen quiénes son. La nueva banda nacional, el dúo, los más espectaculares, los tenemos hoy aquí en este escenario. Quiero dejar con ustedes a nuestro querido grupo, Los Germas. Por favor, pasen por acá. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, querido. Bueno, entonces aquí va con ustedes el último single de Los Germas. Tengo una poca, una hija poca. Tengo una poca, una hija poca. Nos somos una poca, es una poca. También es una poca, una poca. Tengo una poca, una poca, baila con la poca. Y nos despedimos así con los hermanos, los Germas. Adiós.